Hola, ¿qué tal? Estoy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Testimonio de joven opositora violada en las cárceles de Nicaragua sobrepasa los niveles de tortura del régimen de Daniel Ortega. Cinco oficiales de policía violaron a una joven opositora durante su estancia en la cárcel, quienes también la amenazaban con quemarla y ella pedía morir para no seguir sufriendo ese martirio. Este es parte de los testimonios recopilados en un informe divulgado este lunes con motivo del Día Internacional en apoyo de las víctimas de la tortura. Dichas versiones están expuestas en el informe Sistematización de 158 Casos de Tortura Elaborado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. En el marco de la crisis que vive Nicaragua desde abril del 2018, el colectivo explicó que en el informe no se menciona ningún nombre de las víctimas para resguardar su identidad y la de su familia, así como tampoco exponerla a mayores represalias estatales en su contra. La crisis sociopolítica en Nicaragua amerita acciones firmes que disminuyan la ola de represión y violaciones de derechos humanos que ejerce el gobierno de Daniel Ortega expuesto este lunes en el organismo de observación urnas abiertas en un comunicado en el que califica de insuficiente las resoluciones de condena como la aprobada por la Asamblea General de Organizaciones de Estados Americanos el pasado 23 de junio, por lo que llama a los países a pasar de las condenas a las acciones que propicien un cambio radical en beneficio de los nicaragüenses. PLC expulsa a directivo que pidió investigar a María Ide Osuna por traición a la patria y malversación de fondos. En un nuevo caso de corrupción se ve envuelto el PLC tras conocerse que la presidenta María y de Osuna fue acusada por supuesta malversación de fondos ante la Contraloría General de la República. Osuna habría sido acusada por los directivos de la organización, sin embargo, la denuncia está dirigida por Jorge Alberto Ocampo Martínez, del Comité Ejecutivo Nacional del PLC, y Joel Solano Jarkin, presidente regional del partido, en la costa caribe, mismos que fueron despedidos. Hasta el momento Osuna ha manejado a su gusto y antojo las arcas del movimiento y no ha respondido a esta denuncia. Alerta ambiental por casi 7.000 incendios en reservas de territorios indígenas. Entre enero y mayo del 2023 se han detectado más de 45.000 puntos de calor en Nicaragua, un 25% más que en el 2022, y lo más grave es que al menos 84% se concentran en áreas protegidas y territorios indígenas, según un informe presentado ayer por la Fundación del Río. Amaru Ruiz, presidente de la organización, dice que los datos demuestran un avance de la frontera agrícola, invasión de colonos, malas prácticas productivas, así como las deficiencias en la protección del capital natural del país. Ruiz critica la política ambiental que maneja el gobierno de Ortega con la promoción de un plan nacional para aparentar que sus instituciones son eficientes en la atención de los incendios cuando hay evidencias que los siniestros aumentaron. Nicaragua nombra a hijo de mafioso italiano como embajador en Andorra. Mauricio Gelli fue nombrado como embajador de Nicaragua ante Andorra, pese a que la historia oscura de su padre, Licio Gelli, quien fue un líder fascista que estuvo vinculado a los episodios más tormentosos de Italia. Mauricio fue nacionalizado nicaragüense desde el 2009 y desde entonces Ortega lo ha nombrado en diferentes cargos diplomáticos. Su padre fue sentenciado a 12 años de prisión por fraude relacionado con el colapso de un banco vinculado al Vaticano. Jamás cumplió tiempo en prisión y también fue declarado culpable de obstruir la justicia durante las investigaciones sobre la explosión de 1980 en la estación del tren de Bolonia que mató a 85 personas. Y para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. suscríbete a nuestro canal de youtube arroba radio darío. Estamos en instagram como radio darío guión bajo ni. Síguenos en twitter como arroba radio darío ni. Dale me gusta a nuestra página en facebook radio darío o síguenos en nuestro sitio web radio darío ochocientos noventa y tres punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.